¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol, bienvenidos a un programa nuevo y hoy tenemos un unboxing muy especial de Hotel Transilvania, los Mystery Packs, así que hoy me encuentro con dos invitados muy especiales, tenemos aquí al mismísimo Drac. Sí, 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 tenemos unos Mystery Packs, paquetes misteriosos, me gustan más. ¿Tú qué opinas, Deniso Bitch? Sí, es muy divertido estar aquí. ¿Es muy divertido estar aquí? Pero yo ya quiero abrir esos paquetes misteriosos. Así es, Juan, amigos, me encuentro con dos personas muy importantes en el elenco de doblaje de Hotel Transilvania, estamos con el señor Germán Fabregat, alias Drac. Hola, ¿cómo están? Soy Germán Fabregat. El abuelo Drac, Drácula, y pues nuestro querido Yasir, Dennis. ¿Cómo están? Hola, muy bien, gracias. Pues gracias por acompañarnos y vamos a abrir estos Mystery Packs que están increíbles. Cada uno, vamos a ponerle aquí a cada uno su personaje. Si quieres, tómelo tú y usted, señor. Vamos a quitarle. Y ahora sí, vamos a abrirla. Estos Mystery Packs están increíbles porque son baúles. Ay, yo quiero a ver, yo quiero a ver, a ver, enséñalo. Y, ah, casi, 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 casi. ¿Qué? Ahorita nos lo van a enseñar. Ya te ayudo a abrirla. Muchas gracias. Aquí empujo, aquí empujo. A ver, tenemos aquí herramienta, un boxeador. Listo. Ah, listo, aquí están. Son unos cafres maravillosos. Yo me llevo este. Nos vemos después. Y, pues, bueno, ten uno tú hermosísimo para que abramos los tres uno de los cofres y vamos a dejar esta cajita distilado. Y, pues, bueno, ¿qué pasa aquí? Tenemos figuras que no sabemos qué van a salir, pero vamos a averiguarlo, así que si me hace los honores usted, señor, abrir este. A ver, es que miran, tiene una llave. Exactamente. Ah, me encantó este juguete, está de maravilla. Pues, metes la llave y lo abres. Digo, ella lo hizo y le salió a la primera, pero yo no pude. Pero bueno. Solo tienes que empujar. Pero, ¿sí? Sí. ¿Quieres le ayudo? Sí. Este, cada vez que no entiendo nada de la computadora, este, aquí el joven me ayuda. A ver, tú explica, él es un maestro en esto. Traduce la llave como la forma. Ah. Eso. Oye. Por eso él nos está ayudando, amigos. A ver. Oye, ¿y cuántos paquetes son, eh? Son varios dentro de la caja, vienen muchísimos. O sea, ¿puedo comprar la caja completa? Sí, si usted prefiere o si no los puede comprar. Yo no quiero la caja completa, digo, no les voy a quitar su caja porque si no, no van a tener que mostrar, solamente me voy a llevar un cofrecito y después me voy ya. ¿Y dónde los compra? Él los puede comprar en jugueterías, en centros de autoservicio, supermercados y, pues, bueno, juntar todos los lados. Y esos, o sea, esos almacenes grandes, no almacenes, este, donde compras comida y todo. Ah, súper. Sí, los supermercados. Pero un súper grande. Sí, sí. No digo nombres para que no nos multen. Así es, lo pueden encontrar en todos lados. Y, pues, bueno, platícanos qué te salió a ti. Pues, a mí me salió un como muñequito, una como muñequita. Ok. Está bastante chido. Ay, que parecen de los muñequitos de Mavis. A mí me apareció Denisovich convertido en murciélago, como la ven. Está chidísimo. Y a mí me salió. Los quiero todos, ¿eh? Perdón, no estoy anunciando nada, pero es que sí están bien bonitos. Y a mí me tocó el yerno o diabo adorado, tu papi. Nos salió Johnny, que están increíbles. Pues, bueno. Capichi, capichi. Solo es un poco tonto, pero sí, yo se los quiero mucho. ¿Quieren abrir otro? Sí. Abrimos otro, va. Bueno. Les vamos a cambiar de color. Creo que ya. ¿Denisovich? ¿Denisovich? ¿Cómo abrirlos? Primero hay que hacer. Llave amarilla. Pero puede ser con. Sí, o sea, las llaves son intercambiables, ¿ya vieron? La llave puede abrir cualquier cosa. Es que nada más la identifiquen con las gallinas. A mí me salió una gallina. A mí me salió una botita. Y ya quiero seguir. Y pues, bueno, los personajes que salen, aquí tenemos el checklist, son personajes de la serie de Hotel Transilvania y de las películas. Entonces, esto está increíble. Son varios personajes, bien incluso clasificados cuáles son los más raros de encontrar. Y creo que a usted, señor, le salió uno de los más raros. La versión murciélago de Dennis. Es uno de los raros a encontrar. Justamente. Guau. Y pues. Oye, vean las tres películas como doscientas veces para que vayan entiendo. ¿Por qué no? No la entiende uno muy bien cuando las ve la primera vez. Empiecen desde la una. La gallina es ultra rara. La gallina también es ultra rara. Señor, trae muy buena suerte hoy, ¿eh? Abrimos un último para saber qué más nos puede encontrar. Les quiero decir que es mi personaje. preferido de todos los que he hecho en mi vida, y he hecho varios, ¿eh? Ya estoy lejos. No. Y Drácula es mi preferido. ¿Qué? ¿Qué? Platícanos un poco del proceso de doblaje, porque justamente esta película se ha vuelto muy icónica para todo, para muchos niños, entonces. ¿Quién me quiere a Frank? Parte increíble de muchos. ¿Qué es lo más divertido que tiene Drácula usted? Fíjense que yo cuando hice la prueba, dije, me tengo que quedar con esto. Porque yo cuando era niño me encantaban los monstruos, ¿no? Yo cuando tenía la edad de aquí de este muchacho que tenemos por acá. Hola. Había, había, había películas de monstruos y yo me volvía loco, pero mientras más chavito, más divertido. Yo tenía la edad como la de él, como la de él. Y entonces cuando me presentaron este proyecto, dije, no, si yo tuviera ocho años, me hubiera hecho feliz esta película. Y pues, la verdad me hizo feliz grabarla, y pues no me canso de verlas, ¿eh? Yo las he visto varias veces, la tres, hay que verlas varias veces también. Y bueno, les mando un saludo a todos los que estén viendo esto, este, con mucho cariño. Ya sé que en las entrevistas no salí, pero aquí sí. Pues quiero mucho. Pásenla bonita. ¿Y para ti qué es lo más divertido que tiene Dennis? Pues para mí es un niño muy travieso. Me gusta su actitud, me gusta, pues el personaje en sí, en general, todo me gusta. Se parece a mí, se parecen su cabello, se parecen mis ojos, bueno, diría mi mamá. Se parecen mis ojos, y pues tiene un carisma muy bueno, o sea, tiene buen carácter. Y vean, lo más padre es que él viene uniformado, trae su playera, que hasta dice su nombre, es increíble. A ver, muéstranos tu playera, por favor, presúmenosla. Que está increíble. Que tiene mi edad y mi nombre. Está padrísimo. Está súper bonita. Pues vamos a abrir otros más para seguir jugando. O sea, la llave viene por un lado, y luego nada más es, le empujamos y ya abre. Vamos a ver qué nos hace. Este está pegado. Quitamos la mandita. Bueno, este es un huevo al lado, o sea, no es un huevo que está aquí al lado, sino es un huevo que tenía alita. Y aquí está paradito. Este, este como que no se queda para ver. El cuerpo. El cuerpo de Frankie. Aquí está la bota. Guau, esto está padrísimo. Hay personajes que se complementan. Frankie se complementa. Qué bonito. Frankie está el cerebro. No, hombre, qué personajes son muchísimos. Ok, vamos a seguir con este. Ay, qué bonito. Vean, aquí está porque creo que es su versión joven. Vamos a encontrarlo. Sí, es Pedro. Con la gorrita. Qué bonito. Ahí está el pobre por el lobo, que es un papá de muy, que tiene muchos hijitos chiquitos. Ay, pobrecito. Ay, sí. Ok, vamos a abrir más. Le paso más, señor. Ay, ya bote uno. Pongo, ah, me salió también la esposa de Frankie. Sí. Ok. Me salió la esposa de Frankie. Miren, aquí salió otra Drácula pequeñito. Ay, miren. Ay, está mintiendo. Un pequeño Dráculi. Y bueno, ya que nos dejan abrir todo, pues vamos a abrir todo. Usted de ese vuelo. ¿Te pasó este? Gracias. Aquí hay otro tipo de Drácula. Hay una serie animada, no sé si este. No, pero esta no es la tía de Mavis. Ajá, es la tía Lidia. La tía Lidia. Que justamente vienen varios personajes. Tenemos de la película, pero también tenemos de la caricatura animada. De la caricatura. Tengo a Mavis en vampirito y una llave especial adentro del cofre. No le crean que dice que salen muy poquitos de murciélago. Aquí hay otro de Denisovich de murciélaguito. Qué bonito. Ya salieron dos. Aquí está otro Yanner. Vamos con más, a ver qué más nos sale. Ok. Él está haciendo algo muy inteligente, perdóname. Él está haciendo algo muy brillante. Algunos cofrecitos tienen estos aros que es para poner las llaves o algún otro accesorio que salga adentro de la caja y así las tienes contabilizadas todas juntas y no las pierdes. Lo bueno es que cada cofre tiene su llave, pero podemos abrirlo con la misma de otros cofres. ¿Qué más les salió, señor? ¿Ya abrió? Ya abrí muchos, pero ya me voy. Yo ya me despido. Sigan con su programa, los dejo que se diviertan. Con este último nosotros nos vamos, Juan, amigos. ¿Qué más bien? Muy bien. Ay, esta bebé, este personaje es hermoso. Es la que en la primera película los lleva, porque le va a pedir perdón, Drac, al chamaco que nos salió por allá, porque se porta muy bien con él, muy mal con él en la primera película, pero después se quieren mucho. Ok. Pues bueno, Juan, amigos, nosotros nos despedimos, señor. Muchísimas gracias. Gracias a ti, hermosísimo. Sí, de nada. Y pues muchas felicidades por lo que ha traído Hotel Transilvania a todo el mundo de los coleccionables y de la diversión y de la animación. Muchísimas gracias, juego, amigos. Nos vemos en la próxima. Yo soy Marisol. Estos juegos, juguetes y coleccionables. El señor Germán Fabregat y Yacyr Hermoso, precioso. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.